Desde que preparo las costillas así en casa, nadie quiere otra receta. Estas costillas en salsa barbacoa quedan exquisitas y muy, muy jugosas. Lo digo en serio, esto es justo lo que necesitas ahora. Y lo mejor de todo, las tendrás listas en un abrir y cerrar de ojos. ¡Comenzamos! Para hacerlas, escoge un buen costillar. Mientras más carne tenga, mejor. Y prepara una mezcla de condimentos muy sencilla. Lleva ajo en polvo. Orégano seco. Un polvo. Pimentón dulce o paprika. Y de cada uno vamos a utilizar dos cucharaditas. De todas maneras, la lista con todos los ingredientes se las dejo como siempre al final de este vídeo en la cajita de descripción. Para hacer unas costillas de cerdo en salsa barbacoa exitosas, utilizaremos además un toque de azúcar moreno blanca. Que además de equilibrar el sabor, le dará ese acabado caramelizado que es fascinante y exquisito. No olvides la pimienta negra molida y la sal. Las cantidades es al gusto. Mezcla todo muy bien y luego condimenta las costillas por cada uno de sus lados, sin que quede ni un centímetro para que el sabor sea parejo. En este caso, el corte que tengo tiene una buena capa de carne y también una buena proporción de grasa. Y esto va a garantizar el resultado perfecto. Además, no será necesario retirarle la membrana. Pero si compran uno, tengan en cuenta que es muy probable que deban hacerlo. Al terminar de condimentar, cubrimos las costillas con papel de aluminio, que no se escape nada de vapor. Luego las colocamos en una bandeja para horno y horneamos a baja temperatura, 180 grados Celsius durante 2 horas. Pasado este tiempo, abrimos con cuidado de no quemarnos. Y si se fijan, tiene bastante jugo por aquí, pero aún le falta el acabado. Lo que vamos a hacer será cubrirla con salsa barbacoa, la que más te guste. O si prefieres, también puedes hacerla casera. Si te gustaría que publicara la receta, déjamelo dicho en los comentarios. Asegúrate de añadir salsa, tanto por encima como por debajo. Recuerda que queremos que el sabor de estas costillas en salsa barbacoa quede igual de intenso en todas partes. Una vez terminado, horneamos 30 minutos más para que se termine de cocinar y se dore al mismo tiempo. Esta vez la vamos a dejar así tal cual, sin cubrirla. Asado los 30 minutos, retira. Y para un mejor resultado, te recomiendo que esperes 5 o 10 minutos. Al cortarla, notarás que queda súper suave, con un interior extra jugoso, que puedes disfrutar así tal cual o con el acompañante que gustes. ¿Cuál escogerías tú? Aquí te dejo la lista con todos los ingredientes para hacer las mejores costillas en salsa barbacoa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!